... Les pido a todos Que respetemos las instituciones Que respetemos la voluntad popular Seguramente esta noche Antes de la medianoche Como ya estamos acostumbrados Dada el nivel de excelencia De nuestro sistema electoral Tendremos resultados Si algo yo pudiera sugerir A esa nueva asamblea A ese nuevo periodo legislativo Es que hagamos mayores esfuerzos Para desarrollar más en profundidad El mandato constitucional En este momento lo vivamos Con conciencia Con responsabilidad Y recordando que el día de mañana Vamos a recordar Cuál fue nuestra contribución A hacer esa Venezuela posible Es la primera de las romanzas De una Venezuela Acerca De una Venezuela Y todo aparentemente es correcto, los sistemas de chequeo de la seguridad, de que solo hay un voto por persona, etc., es también correcto. Gracias.